Si te interesa el mundo del transporte por carretera, no te pierdas las ofertas de trabajo que aparecen en este vídeo. Antes de empezar, si todavía no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita. Estarás a la última en todo lo relacionado con el mundo del transporte, la logística y la seguridad vial. Bien, ¡vamos a las ofertas! Transportista con el permiso C y el CAP. Empresa de Barcelona dedicada al alquiler de material de iluminación necesita un transportista con el permiso C y la tarjeta CAP para incorporación inmediata. Ha de tener disponibilidad de viajar una vez al mes. Horario de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Conductores de cisterna. Empresa química necesita conductores para distribución con camión cisterna. Uno de los conductores es para distribución desde Ciudad Real a nivel nacional con pernocta y otro de los conductores para distribución desde Barcelona a nivel autonómico. Repartidor de congelados. Empresa catalana especializada en la venta y distribución de congelados y helados. Selecciona personal para hacer reparto por las provincias de Lérida, Tarragona y Barcelona. Salario de 1.800 euros brutos al mes. Más dietas. Si quieres ampliar información sobre alguna de estas ofertas o contactar con las empresas, puedes hacerlo de manera gratuita a través de nuestra página web. Tan solo tienes que registrarte en ella de una forma muy sencilla. Nada más, en breve os traeremos nuevas ofertas. Suscríbete para ser de los primeros en verlas.